Vamos a hablar de un conflicto que se avecina. Para ser puntuales, hay personas, hay un grupo de pobladores que quieren que haya un puente en el estrecho de Tiquina. Y los braceros se oponen a esto. Quiero saludar hoy día a Félix Caguasa, vicepresidente del Comité Impulsor del Proyecto de Construcción de Tiquina. Y también saludo al presidente Rubén Succo. Gracias por acompañarnos ambos. Buenos días. Empiezo con usted. Ustedes quieren la construcción de un puente. Esto lleva muchos años, sin embargo, hasta ahora no se concreta ese proyecto. Así es, Natalia. Muy buenos días a todos los televidentes de la red UNITEL y agradecer por esta entrevista. Este proyecto es un sueño anhelado de mucho tiempo. Y en 2013 se firmó un acuerdo con entonces el gobernador Cocarico. Y nosotros, como residentes de la provincia de Mancocapa, pedimos de una vez que no sea terco el gobernador actual, que no quiera ratificar ese acuerdo para la construcción de este puente tan anhelado, no solamente de los mancocapeños, no solamente de un grupo. Esta es una necesidad vital para el progreso de nuestro país. No solamente mancocapeños, pasamos por el sector. Es una ruta internacional que nos une con las hermanas de Pública del Perú. Bueno, si bien es una demanda, algo importante para el sector, señor Caguaya, ¿qué hacer ahora tomando en cuenta que los balaceros siempre se oponen a esto y toman también medidas de presión? Gracias. Muy buenos días. Y buenos días a todos ustedes y a todos los que ven este canal. El problema es lo siguiente, que ya hay una empresa que se ha hecho cargo ya del estudio. Pero como usted decía, de que los pobladores de cruce del estrecho de Tiquina no están de acuerdo, ¿no? Bueno, no están de acuerdo los balceros, evidentemente van a asumir medidas. ¿Qué van a hacer ustedes para mediar este potencial conflicto? Lo que sucede actualmente es lo siguiente. La provincia de Mancocapac ha resuelto ir a bloqueo de caminos, ¿no? Ha habido un bloqueo de caminos estos días por dos cosas fundamentales. Uno, que la ABC levante la paralización del estudio del puente Tiquina. Y la otra, que la albernación cumpla con su aporte como parte de este proyecto, ¿no? En la primera parte, o sea, respecto al ABC, ya ha habido conversaciones ellos el anterior, o estos días, ya se ha levantado el paro. Entonces, eso significa que el ABC va a levantar la paralización de la obra. ¿Qué nos dijeron en una reunión cuando nos hemos reunido con la empresa? Decía lo siguiente, en resumen. Si ustedes... Bueno, el problema está en su cancha, nos dijeron. El problema está en ustedes. Tiene que levantar la empresa, la ABC, la paralización de obras, ¿no? Entonces, si ellas lo logran, nosotros vamos a continuar con el estudio. Ellos decían de que ya tienen los datos necesarios para hacer el proyecto, pero faltan los datos suficientes porque hay que hacer toma de datos en campo, ¿no? Entonces, si ustedes logran, nosotros les entregamos el proyecto a diseño final en abril, nos decía el anterior mes, ¿no? Entonces, ahora ya se ha levantado, ya con una nota al que tenemos, la paralización de obra. Entonces, por eso el bloqueo de caminos se ha suspendido hasta 15 de enero. A partir del 15 de enero, presidente, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Si es que esto no avanza. Nosotros seguimos en lucha. Con ABC, el problema está casi resuelto. Ellos han firmado un acuerdo con los mancocapeños a través del ingeniero Boris Calderón Calcina y la licenciada Shirley Gutiérrez, representantes con poder de decisión que fueron allá a negociar con nuestros hermanos de la provincia de Mancocapac. Con ese acuerdo se levantó el bloqueo con el compromiso... Pero a partir del 15 de enero. No, hasta el 15 de enero es el tope de plazo... ...de que ellos respondan positivamente con la nota ya hecha a la empresa Belmonte Fernández Casado, quien está encargado del estudio técnico a diseño final para este proyecto. Entonces, con ese acuerdo, una vez que nos den notas en papeles, nosotros vamos a pacificarnos. Si en caso de que eso nos resulta, seguiremos con nuestra lucha. El segundo tema, nosotros, nuestra lucha es con la gobernación, que tienen que poner la contraparte. Yo creo que el actual gobernador, Félix Pazzi, no quieres reconocer lo que había hecho el anterior gobernador César Cocarico. Yo creo que los acuerdos son institucionales, no personales. Señor Cocarico, si usted me está viendo, el día viernes nos pidió una nota, sí le hemos ingresado la nota para que nos reciba en su despacho. Hoy estamos en movilización, tenemos una concentración a las 8 de la mañana en el multifuncional. Vamos a bajar en una marcha de protesta a la gobernación. Bien, gracias. Usted nos recibirá, nos dijo que nos ibas a recibir a las 11 de la mañana y vamos a estar nosotros. Estamos pendientes y haremos seguimiento de esta movilización. Gracias a ambos por acompañarnos. Buenos días y también queremos saber qué pasa luego del 15 de enero. Buenos días. Tenemos más para usted aquí en la revista. Gracias.